Hola a todos, soy María Teresa Andrueto, saludo por acá con mucha alegría y los felicito por la salida de la revista Voces del Viento, a la vez que agradezco que se haya incluido ahí una conferencia mía tan importante, la circulación del pensamiento y de la palabra desde distintos lugares del país.